Mi compadrito, si a totos alas la ambición de mi suburbio Con este tango nació el tango y como un grito Salió del sordido barrial buscando el cielo Con un juro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió camino sin más ley que su esperanza Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón